hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de youtube al academy como ven ha entrado muchas peregrinaciones hoy a san juan de los lagos demasiadas que pues ha habido mucha actividad antes del antes de lo que sería el 2 de febrero que sería mañana me vengo por una calle que siempre se atasca o sea en esta calle es recomendable siempre es recomendable cuidar sus pertenencias y pues son las calles donde hayas de todo que colchas que ropa pero pues esto es más que nada es un recorrido para que vean cómo se pone este día hoy jueves primero de febrero mañana no sé si yo pueda estar en la iglesia en la misa pero obviamente lo intentaré aunque lo dudo pero todos les estaré grabando todo lo que yo pueda porque por mi trabajo y por cómo saben el estado de salud de mi mamá pues no he podido grabar mucho y pues como saben que yo no tengo celular tengo uno prestado por ahorita y pues aquí la llevamos entre grabar y pues sí y traerle la información que yo pueda cada que yo tenga oportunidad en estos momentos he grabado algunas algunas peregrinaciones que han bajado vino la caravana de la fe de san luís potosí y nos tocó grabar un pedacito el vídeo ya está disponible entre otras cosas pues como pueden ver mucha gente mucho turismo mucho peregrino hemos tenido algunas malas noticias de algunos peregrinos que han fallecido en el camino también pues lamentablemente esperemos que no se repitan estas situaciones y también pues algunos choques y algunos problemas ahí básicos que son del año al año con con esto de la candelaria 2 de cada año pues este año de 2024 sí se ha visto un poquito más más de gente más de actividad más de movimiento y también pues se ha visto mucha gente que se ha comprometido y ayudado los peregrinos con comida con agua y es algo muy bonito muy bueno al igual como que pues también ha habido mucha actividad de ahorita por ejemplo el malecón está lleno de gente estamos a intentar llegar al malecón vamos a dar al centro basílica de hecho quería le intenté en vivo pero literalmente no me deja porque como hay mucha gente como que la red de mi línea telefónica movistar chafita chafita entonces pues dejamos las transmisiones en vivo para otro otro momento y disculpen yo la verdad que ya platicar con ustedes y pues que fuera en vivo el vídeo pero pues no se puede y no se puede por el tema de que pues como mucha gente como que la red de movistar se hace muy lenta y no la mencionó porque me pague sino que pues eso es la que utiliza pero aquí vamos bajando a la calle juárez no hay mucha gente como para no pasar pero como si cuidar sus pertenencias esta pasaje en juárez y por arriba así que vamos a irnos por arriba esta vez yo sé que hay mucha sol pero ahí no la aventamos la actividad que se ha visto pues es un poquito más fuerte que otros años pasar por el kobe pero pues sigue siendo baja baja porque antes otros años pasados de antaño pues si esta zona se llenaba estos días y mucho antes he visto caravanas que vienen desde la ciudad de méxico tonaltongo jalisco león guanajuato no sé dónde más que ya vienen desde el 8 de enero caminando otros en bicicleta otros en moto y ahí la van variando y tengo un nuevo que me llaves en el camioneta pero bueno pues así como se ve la actividad pues ahí vamos mucha actividad mucho peregrinos mucha gente aunque debo recordarles tanto pues sanfanenses como amigos peregrinos que no que beben turistas y gente que nos conoce aquí en el canal de youtube alucademe lamentablemente en el centro de san juan mucha gente se abusa del poder de la gente y empieza a subir sus precios más de lo que más de lo que es entonces ahí si el gobierno san juan creo que debería de checar un poquito también eso de los precios porque si está bien que pues se gane algo pero también que no abusen de la gente a veces con el agua la comida los precios y los dan muy muy elevados y pues es algo que muchos pedidos me mencionan a mí mucha gente que me sigue que me menciona que porque no lo menciono pese si se menciona pero lo que pasa que a veces pues no no hay tanta actividad tanto caso en el caso esperemos también más gente periodística como yo que tiene canal de youtube o que tiene pues así poder de la prensa notificó mención en estos casos de los precios que si están dando un poquito más caro algunos comerciantes que otros y pues si es algo que sí se debería ver porque mucha gente viene muy gastada como para estarse quedando en hoteles y comprar y vamos es un precio muy caro a veces los que le dan lamentablemente mucha gente pero no tiene como quedarse en hoteles y se duermen en las calles en casas de acampar lo que podemos hacer nosotros como san juanenses es pues ofrecerles si tenemos cartones a la gente que se queda en casas de acampar cartones plásticos o algo también podemos ofrecerles agua agua para que pues usen si nos sobra poquita comida también porque no algunas cosas que podamos ofrecer a nuestros hermanos peregrinos porque recordamos todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades y pues muchos muchos cansancio también y vino a ver castillo la noche para venirme a los padres andan andan bendiciendo aquí quisiera entrar pero creo que no va a poder y intentaremos por un ladito está entrando una peregrinación ciclistas los ciclistas intentaremos por la orilla y Quinto misterio de la institución de la oficina, tiramos en este misterio por nuestras familias, tiramos por todas sus necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros por ello, hágase tu voluntad de la tierra como el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros, bendito es el fruto del vientre Jesús.